Oforo cero con el juego 3, penal. 26 minutos a Inmano de Jaijú. Hicieron 3 días para decretar la abertura del marco de registraje de Carlos Rojo. Salió lesionado Ricardo Mariano Labrosi en una jugada casual que vieron con Carlos en la calle. Estamos en el segundo tiempo. Y 19 minutos. Cerco Salgado, gran jugada colectiva. Participan Bartichotto y Sergio Díaz. 2 a 0 para el equipo digital. Atención, Bartichotto, Salgado. Obra penal. El falta pobre Salgado a los 27 minutos. Ya estuvo. Y nuevamente Sergio Díaz para el definitivo 3 a 0. Colo-Colo, otro de los equipos con posibilidades de ir a semifinal. Fue la hora de local. Es Osorno 0. El primer gol a los 38 segundos. Estas son imágenes del inicio de Leicuente. Buen partido de Colo-Colo. Excelente actuación de Sergio Díaz. Muy bien Bartichotto. Osorno levantó bastante su juego en el segundo tiempo. Y a lo mejor mereció un gol de descuento. Carreño, Bartichotto. Da la impresión de que el balón se le va a ir al fondo. El centro y la aparición de Sergio Díaz. Impecable golpe de cabeza para derrotar a Rice. Así antes del minuto de juego. Ya estaba en ventaja el equipo popular. Y ya pensaba seriamente en su clasificación para semifinal. 39 minutos del primer tiempo. Gran jugada de Colo-Colo. Carreño. Saquito para Leicuente. El que llega hasta el fondo. Aparición de Sergio Díaz otra vez. Para el 2-A-G. Nada que hacer. Reiser. Excelente relación colectiva de Colo-Colo. Y en el segundo tiempo. Atención con esta jugada. Disparo de Salgado. Muy exigido Reiser. Y envía al corre. De esta jugada viene el tercer gol. El propio Salgado. Con tiro de esquina. Bartichotto. 3-0. Ganó Colo-Colo. Excelente finalista de la Copa Corazón-Avijera. Estamos en el estadio regional de Concepción. Para el tiempo de Concepción. Por 3 goles a 0. Sobre Universidad Católica. Lo que obligó a definir la clasificación en penales. Todos los goles en el segundo tiempo. 14 minutos. Autogol. De Luis Abarca. El que derrota a su propio Arte. Y a celebrar. Llovía costiosamente. Todo el segundo tiempo. Allá en la octava región. A los 37 minutos. Marcelo Miranda. Va a ilusionar a la gente que estaba en el estadio de Collado. El tercero le faltaba un gol. Para igualar en el partido de ida. En San Carlos de Apoquimba. Había ganado Católica 3 a 0. Invitaban. Unse a hacer gol. Y se jugaban 47 minutos del segundo tiempo. Dos de descuento. Cuando se va a producir. Se produce esta jugada. Secuesta falsa de Alex Martínez. No le pareció. Se sanciona. Y ven ustedes. Aparece el arquero Villamil. Allá. Cabecea. Se le escapa el bravo a Toledo. Y es Oscar Lepe. El que logra el 3 a 0. Y hay que decidir de inmediato a penal. Gran alegría. Pero Villamil. Pierde el penal. Y clasifica Universidad Católica a semifinales. Todos a celebrar. Con prepara Villamil. No sé por qué. Estamos ahora en el estadio El Teniente de Rancagua. Sigue un 0. Cobreloa 0. Partido regular. Cobreloa mejora en el primer tiempo. Que eliminó las acciones. El equipo de Rancagua en la segunda etapa. Colo Colo jugó en el estadio Nacional. Y goleó 4 a 1 a Valdí. El equipo blanco abrió la cuenta a los 31 minutos. Por intermedio del mediocampista Sergio Díaz. Aquí viene la jugada. Díaz que apunta el arco. Y bate al portero arriba. 1 a 0. 3.500 espectadores presenciaron este encuentro. Bartichotto aumentó a 2 la cuenta. Después de una jugada colectiva. En que intervinieron Soto, Díaz y Tabrovsky. Ahí está Bartichotto. Anotando el 2 a 0. La felicidad de los jugadores árboles. En el partido lo dirigió el árbitro Jorge Masardo. Y después de esta jugada. Vendrá una falta penal. En el minuto 58. Que comete Peralta. Contra el valdiviano Marcoleta. Se marca el tiro libre. Y desde los 12 pasos. El propio Marcoleta. Anota el descuento. 2 a 1. Posteriormente en el minuto 70. Nuevamente Sergio Díaz presente en el marcador. Sirvió un tiro libre. Que no pudo contener el arquero sureño Flores. Esa es la infracción. Y enseguida viene el tiro libre ahí en el borde del área. Se avista Sergio Díaz. Y allá va. Go. 3 a 1. Celebra la barra Colocolino. Un minuto antes de finalizar el encuentro. Vilches derrotó con un zurdazo la portería valdiviana. Viene el juego. Bien concretado. Bello. Martichotto. Díaz. Nicarrey. El pase para Vilches. Ya iba entrando de zurda para batir al portero de Valdez. 4 a 1 el resultado final en favor de Colocombo.